Bien, pues en estos momentos ya vemos aquí el interior de la sección 22, ya están bloqueando, en estos momentos ya vienen en marcha también elementos de la policía, ya están aquí abanderando, vamos acercando directamente, están bloqueando el crucero de Fonapaz. Ya la policía ya está replegándose para irse a otros lados y hacer mayores bloqueos para evitar confesionamiento. Bien, nos vamos acercando poco a poco, vamos caminando, hay mediaciones de la gasolinera de Fonapaz, en la casa Eres de Chapultepec y Porfirio Díaz. El tráfico en la zona es complicado, si no tiene que salir no salga, si va a salir o llevar algún familiar a la ADO, hágalo con tiempo porque el tráfico está bastante pesado. Primeramente, la coordinadora nacional de la zona general de la educación no tiene propuestas. El cinismo puro cuando en la mesa de la Secretaría de la Administración, a través de su secretario, Miranda, se trae la ruta para la realización de los foros ejecutivos en cada unido de los estados. donde se creció la ruta para los cargos nacionales, de la cual se le entregó las conclusiones, primeramente, a nuestros cargos. Seguiremos informando.